Buenos días y bienvenido a una nueva clase de este curso de PostgreSQL. En esta clase pues vamos a ver cómo actualizamos los datos. Para ello pues utilizamos el lenguaje de manipulación de datos. Vamos a ver esas definiciones, que podemos, dónde podemos utilizar esos datos, cómo hacerlo, ¿no? Que serían las sentencias. Bien, pues podemos actualizar cada fila individualmente, según los valores que queramos. O podemos actualizar todas las filas de esa tabla. Pues, por ejemplo, todas las filas que contenga lo que sería cualquier número, ¿no? Por ejemplo, pues las vamos a actualizar. O las que tengan un valor en concreto. Para ello, pues, también podemos coger este subconjunto de toda tabla. O sea, todas aquellas filas que tengan ciertos valores. También podemos actualizar cada columna por separado. O sea, solamente, por ejemplo, una sola columna o varias columnas. Para ello, pues, utilizamos esta sentencia. Lo que sería update, el nombre de esa tabla. Y con la palabra clave set definimos el nombre de esas columnas que vamos a actualizar. O una sola o cada una de ellas. A continuación, pues, le asignamos a esa columna, pues, ese nuevo valor. Ese nuevo valor que vaya a tener. Y lo podemos hacer para todas esas filas. O solamente para aquellas que cumplan lo que sería la condición en el Word, ¿no? O sea, para todas aquellas, ¿cuáles? Las columnas tengan tales valores, ¿no? Ahí le podemos poner en la clase o la Word esa condición. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que sería. Ahora vamos a pasar a la máquina virtual, donde vamos a practicar esta sentencia. Vamos a actualizar los valores de una tabla, la cual ya tiene algunas filas. ¿Vale? Entonces, para ello, primeramente, pues, tenemos que conectarnos. En este caso, pues, lo vamos a hacer en la base de datos de Postgre. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las tablas, las relaciones que tenemos aquí, ¿no? Tenemos una tabla llamada MiTabla. Y ahora vamos a ver, pues, cuáles son las columnas que tenemos. ¿Vale? Entonces, vemos que tenemos una columna de identificación, otra que sería de texto. Y luego otra de número, ¿no? Entonces, vamos, en este caso, pues, vamos a actualizar las filas, las cuales cumplan un criterio, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, aquellas que el número sea, pues, el menor que 3, ¿no? Por ejemplo, o las cuales el identificador sea, pues, el número 2 o el número 3, bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Os adelanto que esta, pues, tiene 4 filas y el contenido de la columna, de mi texto y mi número, pues, lo desconozco, ¿no? Pero sí sé que el identificador, pues, va desde el 1 hacia el 4. Entonces, ese es el que vamos a autorizar para editar estos valores, ¿no? Entonces, vamos a actualizar esta tabla y le asignamos, vamos a actualizar, pues, el, por ejemplo, la columna mi texto, ¿no? Vamos a coger y lo vamos a actualizar tan solo a lo que sería la primera fila, por ejemplo, pues, lo que vamos a asignarle, como es el tipo de dato, es de tipo test, pues, pues, dvdi, entre comillas, lo siempre, y le vamos a poner, pues, texto editado. En este caso, pues, vamos a editar, por ejemplo, la, la primera, la primera fila. Entonces, vamos a poner word, el nombre de la columna, que es id, minúscula, y ponemos ese valor, ¿no? Ese valor de esa fila, que sería el 1. Cerramos la sentencia con el punto y coma, y aquí vemos que hemos actualizado, pues, una fila. Podemos actualizar, pues, todas las filas, ¿no? Por ejemplo, que todas las filas, pues, contenga el texto en concreto. En ese caso, pues, le deberíamos de quitar lo que sería el web. Si lo dejamos así, todas las filas, va a contener el texto editado, ¿no? Va a tener esa sentencia en sí. Vale, vemos que, en vez de actualizarse una, como añadimos anteriormente, pues, se actualiza esas cuatro. Vale, entonces, en este caso, ahora, pues, vamos a actualizar cada una de las filas individualmente. Vale, en este caso, pues, hemos actualizado tan solo una columna, y ahora lo vamos a hacer para varias columnas y para varias filas. Para que cada una de ellas tenga un dato distinto, puesto que ahora mismo, todas las columnas, todas las filas de la columna Mi Texto, pues, tiene el texto editado. Bien, entonces, vamos a actualizar varias columnas y cada una de las filas individualmente. Vale, vale, entonces, vamos a escribir la sentencia, update esta tabla, la palabra set, y vamos a actualizar la columna Mi Texto, con el valor Primer Texto, por ejemplo. Esta, pues, por este texto, pues, sería lo que sería la primera fila, ¿no? Entonces, antes de definirle que esta es la primera fila, le vamos a actualizar también el número, ¿no? Le vamos a poner, pues, Mi Número, la columna Mi Número, y le vamos a asignar, pues, el número 3, ¿no? Por ejemplo. A continuación, ponemos la palabra where, y le indicamos la columna ID, donde sea igual, pues, a 1, ¿no? De esta forma, ya tenemos la primera fila, con el texto, el primer texto, y el número 3. Vamos a hacer lo mismo con el resto de filas, pero cambiándole, pues, evidentemente, lo que sería el valor, ¿no? En vez de ser el primer texto, pues, vamos a ponerle el segundo texto, y el número, pues, en vez de ser el 3, pues, va a ser el 6, por ejemplo. Cambiamos lo que sería la segunda fila, con el identificador, y de esta forma, pues, hemos actualizado la segunda fila. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tercera. Le cambiamos también el número, que le vamos a poner, por ejemplo, el 9, y identificamos que sea la tercera. Y, por último, lo vamos a hacer con la cuarta fila. En este caso, le vamos a poner último texto, y el número, pues, el 12, ¿no? Por ejemplo. De esta forma, ya hemos actualizado cada una de las filas individualmente, y varias columnas. En este caso, dos columnas. Con esto, terminamos la clase de hoy. Por lo tanto, os espero en la próxima clase, donde vamos a ver, pues, ya cómo ver estas filas. Porque hasta el momento, pues, hemos ido actualizándolas, pero no hemos visto sus valores, ¿no? Entonces, en la próxima clase, veremos esos valores. ¡Hasta luego!